¡Bienvenidos a Musicales Televida! Gracias a ti por estar aquí compartiendo esta tarde con nosotros. Y aquí en Musicales Televida tendremos variedad de músicas, entre ellas está el rap, bachatas y baladas con unción. Un programa muy entretenido, pensado para ti. Aquí en Musicales Televida, donde encuentras la música que tú necesitas. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola, hola! Espero que tengas esos ánimos arriba, porque el día de hoy comenzamos con una algarabía y con un género bien pegajoso. Lo hemos bautizado con este nombre, Merengue Reggae. Así mismito, Merengue Reggae. ¿Cómo así? Claro que sí, bueno, es un género que está entre el merengue y el reggae, digo yo, ¿verdad? Entonces, así que vamos a escuchar esta canción con esta mezcla diferente de Miguel Aquino con la canción Me Late el Corazón. ¡Disfruten! Me late el corazón, me late el corazón, me late el corazón. Me late el corazón, me late el corazón, me late el corazón. Como lluvia está cayendo, el Espíritu de Dios, arriba los corazones, arriba los corazones, alabemos al Señor. Como lluvia está cayendo, dentro de mi corazón, arriba los corazones, arriba los corazones, alabemos al Señor. Me late el corazón, me late el corazón, me late el corazón. Cantemos con alegría, lejos, 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 le Pum, 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 Ánimo campeón, levántate, gózate, en la dulce presencia del Señor ¡Santón! Me late el corazón, me late el corazón, me late el corazón Me late el corazón, me late el corazón, me late el corazón Como río de agua viva, ha caído sobre mí El espíritu del Padre, el espíritu del Padre, ahora puedo sonreír Como río de agua viva, ha caído sobre mí El espíritu del Padre, el espíritu del Padre, ahora puedo sonreír Me late el corazón, me late el corazón Me late el corazón, me late el corazón, me late el corazón Como lluvia está cayendo, el Espíritu de Dios Arriba los corazones, arriba los corazones, alabemos al Señor Como lluvia está cayendo, dentro de mi corazón Arriba los corazones, arriba los corazones, alabemos al Señor Pum purum pum 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 pum, me late el corazón Corazón, me late el corazón, me late el corazón Aquí somos bien bien energéticos y así como dice la canción que lata tu corazón siempre Vive al máximo, ama al máximo Y en esa onda te voy a hacer esta pregunta que nos decía Benjamin Franklin ¿Amas la vida? ¿Cómo así? Así mismo, ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es oro y el tiempo está la vida Así que, como dice la siguiente canción, utilicemos nuestro tiempo para hacer y lograr cosas para el Señor Así que con nosotros, Kenneth con su canción Tiempo Tengo en mis labios Mil palabras para ti, tengo mucho que decir Busco en tus manos un calor Hoy vengo a pedirte perdón Abrazar tu corazón Momento para una oración Momentos para devolver amor y tiempo Para complacerte Para dejarte mis males y mi soledad Es que en el tiempo Sueño con amar Sueño con gritar Que yo soy para ti Oigo Tu voz diciendo en mi interior Que yo puedo A pesar de lo que soy Y quiero Acercarme a ti, Señor Hoy vengo a darte la razón Ofrecerte el corazón Momento para una oración Momento para una canción Momentos para devolver amor y tiempo Para complacerte Para dejarte mis males y mi soledad Es que en el tiempo Sueño con amar Sueño con gritar Y yo soy para Y no hay dolor Contigo no hay mejor amor Hoy te quiero devolver Hoy te quiero agradecer Tiempo Para complacerte Para dejarte mis males y mi soledad Es que en el tiempo Sueño con amar Sueño con gritar Jesús soy para ti Jesús soy para ti Jesús soy para ti Buenísimo el tema de este peruano Que nos habla del tiempo Aprovechemos el tiempo Como decía anteriormente El tiempo es oro Y tras la pausa Compartiremos lo que fue La Feria Don Bosco Así que usted no se puede perder Este mensajito Y todo el contenido De la Feria Don Bosco Tras la pausa Aquí en Musicales Televidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!